Música Yo creo que vivimos diferente todavía en la época que jugábamos nosotros Amamos jugar al fútbol, no nos interesaba mucho la play, no teníamos las redes sociales No nos interesaba mostrar que paseábamos con el perro No nos interesaba mostrar si bailábamos en todo un partido Si, no mostrábamos Ahora me sorprendo hasta que ponen, me voy a dormir la siesta A veces me meten acá los chicos y después ponen, me acabo de levantar de la siesta, ahora estoy merendando ¿Qué es esto? Nadie pone nada de fútbol, nadie se pone Vas a ver, vos no ves un jugador ni en pedo que pone en el partido de la Champions League O un partido del Nacional B No Te ponen eso ¿Qué se yo? Te ponen una foto con el peluquero el día antes al partido en la concentración Viste, todo nuevo Es decir, menos mal que yo viví la época anterior Es decir, yo amaba Y sentía en un momento la obligación de mirar el Nacional B y todo Porque quería conocer a todos los jugadores de fútbol Me gusta ¿Qué hace falta? Carácter, temperamento, entrega, unión de grupo, identidad de grupo Y me parece que cuando uno ve el partido Y estoy de acuerdo con ustedes muchachos La saca barata, pero no un 3 a 1 y no lo puede uno aceptar Yo personalmente no puedo aceptar que un equipo como Boca termine descompaginado Termine dibujado Que el tercer gol deja a unos jugadores de Boca trotando cuando el jugador de River va a definir Son cosas que no se van a poder aceptar Y creo que el mundo Boca no la va a poder nunca aceptar Bien, volver Marce por acá Me voy a acercar a las rojitas Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Explicanos un poco Nada, simplemente que nunca jugó mal Pues sorprendió Nada más, creo que es eso, ¿no? ¿Es para preocuparse? Y mucho Mucho porque quedamos en punto Ellos tienen un partido menos Y se hace muy difícil, ¿entendés lo que te digo? Esto ya creo Que todavía tenía que haber terminado, ¿no? Boca te ganó muchos puntos Y la cancha a Boca ¿Crees que lo que más le va a costar a Guillermo recuperar es la cuestión anímica? Yo creo que sí Porque es vivo Sabe Jugó al fútbol Y él sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que sí Que tienen que hablar mucho ¿Cuáles son los puntos más bajos de este equipo? Yo me parece que se os traje, digo No todos, ¿no? Hay algunos que no están bien Nada más Gracias Yo siempre digo esto Tenés que ir perdiendo Por faltar muy poco tiempo Porque si saco el 4 y pongo el 9 Claro Cuando el partido está parejo Que vos estás buscando a él Y se pegó un tipo de desequilibriante Es un tipo que Que hoy, hoy Voy a ratificar esas cosas Es un tipo que me gusta La sentimiento porque es una audaz Una pedida Soy nunca vida Tiene horrores en su vida privada Y lo trataré de mejorar Lo compraría hoy, no Tiene mucho problema de lesión Y la lesión que tuvo no fue Lo que dice la gente O sea, fue un problema Yo creo que tiene que haber sido Un problema de rodilla Que a veces te pasa Que el ligamento Se te... Porque lo vi la jugada Cuando en entrenamiento Yo creo que se Resintió un poquito El ligamento Interno Y a veces eso duele Y eso en una semana Y el día Sentí que no te duele más Y puedes haber sido eso No es que fue Que él se resintió Y la lesionó El desgarro es Por su vida Por su forma